¿Qué es el problema de un plan de gestión integral de residuos? Lo más importante es la participación de la ciudadanía en la separación y selección de los materiales separadamente y que se haga una recolección también separado. Un día a la semana todo lo que es reciclable y otro día bastaría con los residuos que deben ir al relleno sanitario. Es justo que suban las tarifas, dado que el transporte es el costoso y en la práctica es el que gana. Ahora, el operador de los rellenos sanitarios aquí y en todas partes del mundo realmente no gana. Cubren los costos que esto genera porque al no existir una planificación exacta debe trabajar solo con promedio. Pero cuando se hacen las contrataciones se ponen topes y generalmente por debajo. Entonces, por ejemplo, se dice que en Bogotá cada persona produce alrededor de 800 kilogramos de basura. Pero si uno suma el barrido de calle, el comercio y lo que está en sitios públicos, está sobre el kilo 200 gramos de basura a persona a día. Además, no llega solo basura a los rellenos. Se recoge barrido de calle, pero también demolición, desecho, materiales en desuso. Se han encontrado en el mismo relleno neveras, lavadoras, etc. Los volúmenes son muy grandes. No es posible en la práctica y en la ingeniería buscar otro lugar. Lo que debe hacer es un uso eficiente del actual relleno sanitario.